¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le damos la bienvenida. Esto es Universidad Informa y como siempre, de lunes a viernes, lo acompañamos con media hora de noticias de la institución educativa local. Y como en cada entrega, arrancamos con el adelanto de temas centrales en estos títulos. Comedor Universitario. El funcionamiento integral de esta área de servicios de la Casa de Estudios Local fue uno de los temas tratados esta tarde por el Consejo Superior. Sobre fines del año pasado, prácticamente, una agrupación estudiantil, a través de un consejero alumno, había presentado una propuesta de menú online. Ese tema fue abordado nuevamente en la jornada de hoy y desde las autoridades de la institución educativa se propone un plan integral que incluya, entre otros ítems, el de menú online. No al aumento del boleto. La multisectorial de Río Cuarto, que nuclea a más de 20 organizaciones, convoca para mañana a las 19 y 30 en una marcha en Plaza Roca. En este caso, la idea, por supuesto, es manifestar el rechazo total al incremento que sufre, desde este lunes, el boleto urbano local. Para mañana, el mediodía, está prevista, además, en el mismo lugar céntrico, una radio abierta. Fondos buitre, en el marco de lo que fue el inicio del ciclo titulado Economía en los barrios, el economista Andrés Aciahín visitó la universidad local, el especialista en temas vinculados a cuestiones internacionales, donde, por supuesto, tiene que ver nuestro país, hizo una exposición sobre los fondos buitre y las consecuencias que puede traer un eventual acuerdo a nuestro país. En esta edición de noticias, por supuesto, la palabra del especialista. Empezamos con el desarrollo de las noticias. Lo primero tiene que ver con uno de los temas que trató el Consejo Superior de nuestra universidad. Está vinculado con un pedido que, sobre fines del año pasado, hicieron los estudiantes para que se implemente la venta del menú online. Lo que nosotros planteamos hoy en la reunión del Consejo del día de hoy fue ver el estado que estaba lo que hemos presentado a la sesión del 1 de diciembre del 2015, que, bueno, creíamos que se ha ido a la Comisión de Bienestar y la Comisión nunca nos hemos juntado en la Comisión, entonces, somos conscientes de que el estudiante necesita una pronta solución al tema de cuando va a comprar el menú. Son muchas las quejas que nos llegan de los estudiantes diciendo perdemos horas de clase, perdemos mucho tiempo, tenés que ir a las 8 y media, 9 de la mañana para sacar tu menú, si podés sacarlo, si llegás con tiempo para las 10 de la mañana y después, bueno, perdés el tiempo también de ir a comer. Entonces era todo muy feo para el estudiante para sacar el menú. Entonces lo que hemos pedido hoy es, hay un reglamento interno del Consejo Superior que si no se trata durante 30 días en las comisiones se debe volver y se debe tratar sobre tablas. Que, bueno, la idea no era, sabemos que es un sistema totalmente costoso y lleva mucho laburo en hacerlo, pero no era que nos pongamos a hacer los consejeros el mismo sistema, pero sí decir, bueno, en qué estado está, queremos saber qué está pasando con este proyecto. Y bueno, el Secretario del Bienestar nos ha comentado que ellos tienen un proyecto un poco más amplio que incluye cantidad de stocks del comedor o incluso varias cosas que van a mejorar el sistema del comedor. Uno de esos es la venta del menú, que, bueno, si bien por lo que entendí el Secretario del Bienestar no está queriendo hacer una venta online, sino otra forma de venta, poner puntos de venta en los diferentes pabellones, y bueno, nuestro proyecto era que se pueda vender online, no todo, no el 100% online, porque si no dejaríamos fuera a gente que no posee internet. Pero, bueno, lo importante de hoy era saber en qué estado estaba. Ahora ha vuelto a comisión, pero con un pronto despacho para la semana que viene, perdón, para dentro de 15 días, para la próxima sesión, para ver, para junto con Bienestar, ver en qué estado está todo bien. A esta solicitud de los estudiantes, en primera instancia, responde el Secretario de Bienestar de nuestra universidad, poniendo énfasis en que la idea es abordar, desde un plan integral, el funcionamiento del comedor. El primer paso de este sistema sería una credencial que se va a poder imprimir uno a través del sistema de información, una credencial personal, digamos, y bueno, donde uno pueda, lo que nosotros queremos hacer es que uno le pueda acreditar X cantidad de dinero a esa cuenta, si se quiere, y que funcione como una tarjeta de débito, para que se entienda, y que no haga falta ir a recargarlo todos los días, sino que le pueda poner un monto de 100, 200 pesos, si queremos, y cosa con uno de los objetivos de lograr una mayor agilidad, digamos, y evitar tantas colas. Posteriormente se fue pensando en el sector de minutas, implementar lo mismo que en el menú, y también, bueno, en el control de stock, sí, entre todas las áreas del comedor, para, bueno, tener todo bien en claro, todo el flujo ese. Los alumnos planteaban la cuestión de los tiempos, ¿es, si se quiere, posible determinar plazos temporales para, al menos, comenzar con esta arista, que es la venta de menú online? De acuerdo a lo que estuvimos viendo, de acá a un mes podríamos estar teniendo algún producto para, digamos, tenemos que tener claro que estos dos sistemas van a convivir, digamos, hasta que esté en el periodo de prueba. Posiblemente, de acá a un mes podamos tener algo, si eso, por lo menos los que nos dijeron desde la UTI, ¿no? Podamos tener algo para ir trabajando. Y, bueno, estimo que va a ser varios meses, digamos, hasta poder implementar el sistema completo. Sobre este mismo tema también se refirió el rector Rovere. Este proyecto, si bien fue presentado cerca de, ya les digo, a fines de noviembre, paralelamente también desde la Secretaría de Bienestar veníamos trabajando en una propuesta un poco integral que de alguna manera involucraba esto de las solicitudes de menú online, entendiendo de acuerdo a, digamos, observaciones previas que se habían hecho desde lo que es el área de auditorio de la universidad, donde faltaban controles en cuanto al tema de las ventas de los menú, los insumos que se utilizaban para los menú, etc. Y, entonces, a partir de esta propuesta se comenzó a trabajar con la UTI en la generación de un soft que nos diera una respuesta a esto. Es decir, la solicitud, la posibilidad de generación de las solicitudes online del menú, pero paralelamente también estar teniendo toda una información paralela que esté permitiendo un control sobre el manejo de los dictados, de insumos o de los propios menú. Obviamente que esto es bastante más complejo que lo que uno aspiraba en un inicio. Y, bueno, con la propuesta de los estudiantes, lo que planteamos fue si lo que se pretende simplemente tener una puesta en funcionamiento de un software solamente para la solicitud del menú, bueno, obviamente que los tiempos requeridos por el área técnica pueden ser mucho menores. Y que tendríamos que definir si lo que estamos pretendiendo es algo un poco más integral, que realmente solucione los problemas para los estudiantes, los docentes y los no docentes, pero también que nos dé una mayor claridad, una mayor transparencia en cuanto a la forma en que estamos utilizando los recursos de la universidad. Entonces, en este sentido, lo que acordamos fue pasar nuevamente a la comisión, solicitar a la comisión un informe previo, al menos en las instancias técnicas en las cuales han llegado con el software, y a partir de allí definir qué es lo que se pretende. Si es la aprobación simplemente de la puesta en funcionamiento del sistema online o de algo realmente más integral. Elecciones. Entre el 19 y el 21 de abril se renovarán consejeros superiores y directivos de todos los claustros de nuestra universidad, docentes, estudiantes, no docentes y graduados. Quienes resulten electos asumirán el 2 de mayo. El voto es secreto y obligatorio. Marcamos ahora la pausa, la primera, en las noticias universitarias. Ya volvemos. El voto es secreto y obligatorio. El voto es secreto y obligatorio. El voto es secreto y obligatorio. La primera, en las noticias universitarias. El voto es secreto y obligatorio. y Puedes plantearte que vas a seguir, o que vas a alcanzar. Conformarte con un título, o buscar la historia completa. Elegir una carrera, o una aventura. Buscar trabajo, o que un trabajo te busque a vos. Seguir un legado, o perseguir un sueño. Esperar que el mundo cambie, o ayudar a cambiarlo. Puedes preguntarte si hay futuro, o hacerlo. Elegir una carrera que te cambie a la vida. A vos, y a muchos más. Las carreras en la tierra te dan la posibilidad de hacer algo por tu futuro, y por el de todas. Fundación YPF. Infórmate más en www.fundacionypf.org. Segundo bloque de Universidad Informa. En este programa nos vamos a ocupar ahora de repercusiones que trae el aumento del boleto urbano en la ciudad de Río Cuarto. El último incremento se registra desde ayer con una suba del 5%. En este marco, los estudiantes universitarios que participan en la multisectorial local han decidido, en el marco de esta última organización, convocar a la sociedad en general para que mañana a las 19 y 30 haya una concentración en Plaza Roca. Al mediodía, en el mismo lugar, una radio abierta. El día de ayer se convocó la multisectorial, fueron más de 20 organizaciones las que nos nucleamos para discutir, hacer un diagnóstico de cómo estamos viendo hoy en día el transporte público en la ciudad de Río Cuarto. Y en función de eso, elaborar una propuesta que parte también de la elaboración de una marcha que se va a realizar mañana en la ciudad de Río Cuarto, tendiente a frenar los abusos que hoy en día estamos viviendo por parte del monopolio de la empresa de transporte, como así también por la clara connivencia y complicidad que tiene la municipalidad para con los designios de una empresa de estas características. Además de la marcha, ¿qué otras acciones estarán iniciando? Se está iniciando toda una volanteada y una campaña de difusión en las redes sociales, como así también una radio abierta mañana al mediodía en la plaza central de nuestra ciudad, como así también en distintas discusiones que se están dando hacia adentro de cada uno de los barrios y sectores. Creemos necesario profundizar, avanzar en torno a eso en lo que lleva el tiempo para que esto no termine una marcha, sino que sea el puntapié para iniciar a discutir de cara a los comisos que se vienen en junio y de cara a una nueva gestión de un nuevo intendente, poder definir cuál es el rol que cumplen las organizaciones sociales en torno al derecho al transporte y en torno a los servicios públicos en la ciudad de Río Cuarto. ¿Desde esta multisectorial han podido dialogar con los representantes de la empresa? ¿Han tenido alguna respuesta? No, en absoluto, en absoluto y la relación prácticamente se ha cortado hace muchos años con la empresa de transporte, ellos negocian en cada aumento y cada regulación con la municipalidad o de última con los concejales y nosotros tendemos a hacer nuestros reclamos hacia el Consejo Deliberante o hacia la municipalidad. Hoy en día el poder político es el que juega intermediario dentro de las organizaciones sociales y la empresa de transporte, sin embargo, obviamente, siempre juega de manera más beneficiosa para los otros que para nosotros. Creemos que la ciudadanía está bastante enojada, nosotros buscamos canalizar ese enojo en organización y en transformación de la realidad que hoy en día tenemos en nuestra sociedad. Sin lugar a dudas va a haber mucha gente, mucha concurrencia por parte de las organizaciones sociales como también por parte de los vecinos que en la ciudad de Río Cuarto se quieren manifestar, quieren decirle basta al monopolio de la SAT y quieren decir por un transporte para todos, por un derecho al transporte público, popular e inclusivo de calidad que queremos merecernos y que hoy en día ni la municipalidad ni la empresa de transporte nos está garantizando. Prevención. La obra social ASPURC inscribe hasta el 22 de abril para la vacunación antigripal 2016. Tiene un costo de 96 pesos para afiliados y para el grupo de riesgo es gratuita. Para más información consultar el sitio web www.aspurc.org.ar El eventual acuerdo de nuestro país con los fondos buitres se ha transformado en un tema de agenda latinoamericana prácticamente. En este marco y en el inicio del ciclo titulado economía en los barrios visitó nuestra universidad por intermedio de la Facultad de Ciencias Económicas el especialista Andrés Asiaín. Lo consultamos respecto de los beneficios o los perjuicios que podría traer este acuerdo. En primera instancia hace una salvedad partiendo de una base que dice es injusta. Porque un país que hizo una reestructuración exitosa aprovechan un agujero legal provocado. No es un agujero legal inocente. La posibilidad de que un fondo buitre compre deuda en default y litigue en el comienzo de los años 90 por la Cámara de Apelaciones de Nueva York. No existía esa posibilidad. Era considerado poco ético que un fondo buitre compre bonos en default y después litigue, digamos, boicoteando una reestructuración. Y por el lobby del fondo Elliot en la Cámara de Apelaciones fue aprobado cuando ellos estaban haciendo eso contra el gobierno de Perú en el marco de la reestructuración del plan Brady. Entonces ese agujero legal es provocado. Acá lo que hay es una estafa, una extorsión. Un grupo arma leyes en una justicia donde los coimeará a los de la Cámara de Apelaciones. Arma agujeros legales para después extorsionar a países boicoteando reestructuraciones de deuda. Eso no es que Argentina al no pagar el fallo de Griesa no está cumpliendo o honrando sus deudas. Lo que está haciendo es enfrentando a un grupo de extorsivos que aprovechan y crean agujeros legales para someter a países y sacarle cualquier cantidad de plata injustamente. Entonces me parece que eso es una discusión que no es así. Lo que tiene que ver a la Argentina es si le conviene o no. O sea, dada la injusticia del sistema internacional y sus agujeros legales y los fondos buitres cómo actúan, si nos conviene o no en términos concretos. Digamos, cuánto tenemos que poner, para qué vamos a usar el crédito, si tenemos esos proyectos de inversión y si sirve poner la plata ahora para salir o convenía continuar con una posición dura tratando de aislar a los fondos buitres para en todo caso después cerrar por un acuerdo por menos plata que genere menos complicaciones, no tan a las apuradas como estamos haciendo ahora. Yo creo que en eso, bueno, lo que es vital que te decía, la ausencia de los proyectos de inversión lo que genera es la sospecha en gran parte de la sociedad de que estamos a los pies, digamos, del inicio de un proceso de endeudamiento insustentable. Y ya sabemos cómo se acaba porque en la Argentina lo vivimos muchísimas veces y creo que hay memoria de que cuando un gobierno sale a endeudarse simplemente para no solucionar los problemas reales sino generar una bonanza porque el dólar es fácil endeudando al Estado, después el problema es que empiezan a caer las facturas y no hay con qué pagar. Bien, quedó claro el pensamiento que tiene este economista respecto de lo que es este eventual acuerdo con los fondos buitres. Hacemos la pausa, la última, ya volvemos. La universidad cumple 45 años. Si sos artista, estás invitado. Concurso abierto para la presentación de proyecto y ejecución de escultura a concretarse en árbol situado en la Plaza de la Militancia. Podés enviar tu propuesta desde el 28 de marzo y hasta el 8 de abril. La intervención que propongas será parte de lo programado en los 45 años de vida institucional de nuestra universidad. Consultá las bases y premios en nuestra web www.unrc.edu.ar No dejes de participar. Invita. Departamento de Cultura. Secretaría de Extensión y Desarrollo. Universidad Nacional de Río Cuarto. Universidad Nacional de Río Cuarto. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video